Antes que nada, espero que este video así lo pueda publicar en YouTube, me voy a aventurar ahí arriba, ya que por ahí queda en dónde me estoy quedando, se puede decir, ya nada más voy a subir más, y pues a ver hasta dónde logro subir. En verdad les voy a subir rápido, para que no pasen mucho tarde. Espera, ¿qué? Pasen mucho tarde, pasen mucho tarde, bueno no se haga muy rápido tarde, paso por el tripié, me descanso un tantito. Bueno, un poquito y ya empezamos la aventura. Es por ahí, voy a grabar también con este teléfono, porque ahorita está como briseando, pero por si se moja el teléfono quiero que se moje este y no aquel. Ahí está, así lo podrán ver mejor. Estamos a sábado, 2 de octubre, son las 6 y 5 de la tarde, así que me voy a aventurar. Y pues para empezar con este, con mi saludo, ¿no? Hoy soy la Caraca Ramírez, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Ahí está. No sé qué tal me vea cuando me aleje de la cámara, pero ahí está el tripié con el que voy a estar grabando. También en el otro video verán que tengo mi vara de la otra vez del video de cuando fuimos de campo. Creo que me veo un poco oscuro porque estamos en contraluz, pero logran apreciar que está nublado y está briseando un poco. Así que empecemos con esta aventura. Así que allá vamos, vamos subiendo, parece que se ve cerca, pero pues también es lo mismo como lo veo desde aquí abajo hacia arriba. Espero que realmente este video sí lo vaya a subir a YouTube y espero y pueda. Y ya ocurrió el primer accidente. Ah, mira, ya está mejor posicionado. Limpiamos la cámara. Perfecto, ahora sí. Ah, no sé, algo pasó que no lo pude terminar de ok. Acabo de ver que un árbol está... cayó un árbol porque no sé si supieron que, bueno, los que no estuvieran enterrados. Este, pasó un huracán, no me acuerdo en qué mes, pero se puede decir que ese árbol se cayó por el huracán. Ahí, ahí, aquí está donde estaba el árbol, se ve que se partió y ahí está, ahí quedó. Lo bueno es que no rodó hacia allá abajo porque hacia allá abajo me estoy quedando viviendo. Vamos a intentar pasar por debajo del árbol y seguir subiendo. Eso, ah, me ando cayendo. Aquí estamos con el árbol caído. Vamos a pasar. Y estoy un poco perdido porque yo había explorado un poco para ver si sí estaba un poco fácil subir para venir a aventurarme. Y dije, pues sí, se ve un poco fácil, pero está, está, está empinado, o sea. Pueden empezar a ver un poco de vistas, pero no mucho porque estorban los árboles. Seguiría avanzando y guau, qué bonito se ve. Hacia allá. Vamos a quitar la vara. Ahorita voy a sacar unos cachos de video con otro teléfono y unas buenas fotos. Colocamos ahí un poco la cámara, que repose tantito, en lo que tomo las fotos. Es mejor estar un día en tu presencia, que mil fuera de ella. Tal vez no se logra ver mucho porque está nublado, pero ahorita vamos a subir. Y aparte estorban un poco los árboles. Vamos a subir un poco más. Aquí está mi vara. Aquí está. Se quedó junto al nopal, no sé si se logre ver. No sé si se logre apreciar. Ahí están los nopales para que vean que soy mexicano de corazón. Para que vean que hasta acá arriba, hasta acá arriba hay nopales. O sea, más para que veas que así de chidos somos los mexicanos. Pero sí. Este, por cierto, no estoy subiendo directamente hacia arriba. Por ejemplo, no estoy yendo directamente para allá, sino rodeando. Y una vez que llegue como por allá arriba, ya me puedo ir hacia allá, así. ¿Sí? Así que sigamos. Y aquí ya estamos empezando en zona como de piedra. Esperamos no resbalarnos mucho. Más porque griseó un poco. Ay, esto está difícil. Ah, me lo puedo seguir por aquí. Porque se ve un poco de camino. Pero voy a intentar zigzaguear ahora. Para no rodear tanto también. Ay, no, 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 no. Bueno, estos son los gajes del oficio, ¿no? De ir solo y aventurarse. Y ir grabando al mismo tiempo. Ya me espiné. Ahorita, no nada más me quité las que estaban aquí. Pero unas que otras, una que otra sí se me enterró. Y sentí como se... Como se... Se salió de mi piel. Tal vez no es muy buena idea. Ir subiendo. Y grabando al mismo tiempo. Pero ahí ya se ve un poco más la vista. Por ejemplo, allá por donde se ve esa lámina. Por allá está en donde me estoy quedando. Tal vez se ve que no he avanzado mucho. Pero sí, avanza un poco. Y pues todavía falta subir un poco más. Por cierto, déjenme decirles que este es el hermoso pueblo de Tetela, de Ocampo, Puebla. Bueno, bonito lugar. Aparte de que te puedes ir al centro. Puedes venir aquí al campo. Puedes ir al río. Hacer muchas cosas aquí en el campo. Obviamente cosas malas, ¿no? Y pues seguiremos aventurándonos. Bueno, pues como ahorita estoy grabando mientras que me detengo. Ocupo la otra cámara que tiene mejor calidad. Se ve que ya estamos cerca del primer... Como... El cima del cerro. Pero nuestro destino está por allá. Y cada vez entre que subo. Hay más vista de todo. Viro hacia abajo y siento que me caigo. Pero más que nada, eso se puede tomar como venciendo miedo. De alturas y todo eso. Y sabiendo que estando con Dios, estamos protegidos. Espero poder invitar después amigos o amigas. No sé. Para que vengan a ver estas hermosas vistas. Pues déjenme decirles que ya subí un poco más. Ustedes no pudieron ver lo difícil que está. Pero llegué hasta donde está aquí un árbol. Pues todavía falta. Se ve que ya es poquito. Y pues ya no se ve. Ya no se ve también mucho hacia allá abajo. Porque ya bajaron más las nubes. Acabo de notar que entre más me alejo de allá abajo. Más se ve un poco nublado. Pero entre más me acerco de acá arriba. Más se logra ver. Así que... Seguiremos con la aventura. Ya estoy a punto de subir. No subí. No avancé mucho. Pero sí avancé un cierto tramo. O sea... Allí está el árbol. Allí está el otro. Sí se ve, ¿no? Pero pues ya seguiremos aquí con la aventura. Al parecer ya llegué. Vamos a estar explorando. A ver qué tal. Y encontré camino. Se ve que... Sí pasan. Por aquí las personas. Por allá se alcanza a ver otros invernaderos, ¿no? Yo vengo de allá. Pero... Ahorita estamos acá. Y si por acá vive gente. No los quiero molestar. Y ven, se ve bonito. Parece que estoy en crepúsculo. Va a venir ahorita Edward Colling. Y Jacob, ¿no? Ahorita estoy grabando con el otro teléfono. Ya sin el tripié. El tripié lo tengo aquí. Porque... No se ve tan empinado, ¿no? No se ve feo. Pero aquí traigo mi vara por cualquier cosa. Por cualquier animal o algo así que me salga. Explorando. Y se ve un camino. Y ahorita ya voy rumbo al otro cerro. Me espanté yo solito. Ay, ay. Y ahorita ya estoy aquí arriba. Logré mi objetivo. Ya estoy aquí arriba. No se logra ver paisaje porque está nublado. También tal vez lo bueno que está nublado es que no hace calor. Me estoy sudando mucho. Pero sí estoy un poco cansado. Vamos a seguir explorando. Espero no perderme. Ahorita estoy yendo. Espero no perderme. A ver. Vamos a marcar. Vamos a marcar de dónde venimos. No puedo dejar la vara. Vamos a tronchar este. O doblarlo. O doblarlo. Diciendo como que de aquí vienes. Ya se rompió. Esperemos que eso no se caiga. Así. Y así me guiaré de dónde vengo. Por ejemplo. Si se logra ver que una rama no está normal. Bueno. Se ve más a la vista que en la cámara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón por terminar el video hasta aquí. Pero. Quiero decirles que. Hoy estamos a 25 de diciembre. Hoy es navidad. Se puede decir. Y pues. Ya. Después de que hice este video. Que están. Que. Estoy en la calle. Después de que grabé este video. Han pasado muchas cosas. Ya tengo trabajo. Pero nada más es temporal. Este. Han pasado muchas cosas. Este. Me han pasado muchas cosas bonitas. Pero. Tuve que dejarlas. Para poder trabajar. Y todo eso. Quiero decirles. Feliz navidad. No sé cuándo voy a subir este video. O sea. Fíjense. Ese video lo hice en septiembre. En septiembre. En septiembre. 2 de octubre. 2 de octubre. Son las 6. 5 de la tarde. Y hoy estamos hasta diciembre. O sea. No he podido tener tiempo. Y han pasado muchas cosas. Y mis labios como que se ven muy rositas. Ha de ser porque hoy comí. Se llené papaya. No lo sé. Pero bueno. Prometo ahora sí hacer. No. Bueno. Espero poder hacer muchos más videos. Ahora sí. Pero pues. Ahorita estoy en otra parte. Ya no estoy en Tetela. No sé si reconozcan algunos. Dónde está el kiosco. Y dónde. Es Escapulina. Así que ya con eso. Les doy pistas de dónde estoy. Solamente para los que vivan en México. O algo así. Nos veremos muy pronto. Con nuevos videos. Y ya tengo 19 años. Feliz navidad. Feliz año nuevo. Adiós. 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 Y. ¡Gracias!